acudimos muy temprano por la mañana y descubrimos que estas flores la mayoría estaban dormidas pero una vez que salga el sol les prometo que va a ser súper espectacular bien amigos esto es realmente bonito ir caminando por un senderito y que por todos lados que vayamos encontremos florecitas así por doquier miren qué hermosura miren ya con el sol ya todo lo que da todo el mediodía pero miren esas maripositas que ven ahí esas son las que más son atraídas por este tipo de flor miren 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 parece como un paisaje de ensueño verdad miren nos adentramos en un mar de flores miren hasta los tabanos al parecer les atraen las flores miren eso no me había percatado yo yo creo que los tabanos machos son los que chupan las flores los tabanos hembras son los que chupan sangre o quizás me equivoque no sé qué insecto puede hacer pero esto es una belleza gente hermosa flor de chochompali gente miren qué colores tan intensos miren así es la parte posterior de esta flor como pueden ver su semillero está al frente justo al frente a diferentes de otros especies especies como el tipo tajetes que tienen los semilleros semilleros como que atrás verdad junto al peciolo miren aquí ya se va formando el semillero ya tumbó los petalitos aquí van formándose los semilleros y así es como se abren los semilleros y exponen las semillitas y miren gente aquí tenemos las semillitas para que las puedan conocer gente así es como se tuerce el tallo cuando está buscando el sol estas florecitas miren tienen movimientos lentos miren cómo se empieza a torcer esta florecita y eso es buscando el sol entonces el objetivo de estas es poder reflejar el espectro ultravioleta a las mariposas o ovejitas y poderlas atraer y de esa manera tener sexo entre las plantas y poder intercambiar genéticas y eso y así es como se reproduce verdad y hablando de genética encontramos esta de manera silvestre con una variación de color más amarillosa que anaranjadosa y sabiendo bien de que existen otras ya mejoradas de otros colores pero estas son las que encontramos de manera silvestre mis amigos aquí la comparativa de dos colores salió más clarita que las otras solamente que para que puedan distinguir y en el mundo hay muchas 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 más variedades más densas con pétalos más densos y también de otros colores miren amigos montones de petalitos en el suelo gente miren aquí tenemos petalitos de los dos colores la producción de semillas de estas plantas está con todo gente amigos estas florecitas son comestibles miren voy a probar una amarillita si comen solo los pétalitos así como un juego y su sabor es muy parecido a las hojas de los ciruelos son ligeramente aciditas perfumaditas te salen un poquito como que a polen voy a probar esta otra de aquí parezco chivo verdad su sabor su sabor es exactamente el mismo si acaso la anaranjadita su sabor se me hace más fuerte pero recuerdo que en Indonesia las hojitas también se comen miren pero estas son de un sabor más fuerte creo que estas si tienen un sabor como igual como el de las ciruelas las hojitas tienen de las ciruelas todo el mundo sabe que que también cuando éramos niños no las comíamos pues estas saben muy parecido solo que más agarrositas un poquito amargas y con un sabor como que a hierba tiene un sabor muy fuerte y estas gente pues la gente allá en Indonesia las consumen pues en guiso las hojitas principalmente pero aquí en México yo he sabido de personas que usan estos petalitos y se los ponen a la masa y hacen tortillas hacen sopes o sea todos los productos incluso tamales se lo revuelen a la masa para darle un poquito de color verdad y si acaso un poco de aroma gente el nombre científico de esta especie es Cosmos sulfúreos y sus nombres comunes son Chocho Pali Girasol Amarillo Mirasol Amarillo San Miguel Xochipal Suchipate Sempual Zumpual y en Nicaragua se le conoce como Cambray en el Bajío se utilizan nombres de Aceitillo Flor de San Francisco Rosilla Amarilla y fuera de esta zona se le llama Chuchupal Flor de Vida y San Miguel Miren amigos vamos a ver un acto de canibalismo una florecita comiéndose una flor a ver Chaito pruébala y dime tus sinceras impresiones me sabe poquito ácida y a la vez amarga si es que si te comes lo verdecito pues si te vas a ver amargo pero creo que los petalitos por si solo no son amargos eso si los pistilos y los estambres no se consumen bueno yo no me los como porque son medio desagradables duritos ajá si que tal a ver arranca una hojita de ahí Chaito de la planta y pruébala también una hojita si a ver a ver ahí va a ser muecas Chaito yo creo que no te gustó bien amarga y a Chaito en el otro video que hicimos también se le hizo bien amarga a mi no tanto gente yo creo que esta quedaría muy bien en un caldito de pollo o en algún guiso como de comida china mira la chivita y la flor que tal así es esta no me subo esta no me subo fíjate gente que hay un documento que pues yo no he tenido acceso a él porque te cobran y eso y no lo he querido buscar pirata pero se dice de que tiene este propiedades este hepatoprotectoras o sea que es benéfico para el hígado el consumo de esta planta pero ahí se los dejo para los que quieran pagar ahí en la información del video pero estas no más se dan en esta temporada estas florecitas si esta planta pues empieza a florecer a mediados de octubre y pues continúa así hasta no sé si recuerdo como mediados de noviembre cuando ya empieza a soltar las semillas justo después de las lluvias miren gente ahí está chayito arranada ahí descifrando sabores si y tiene rato comiendo florecitas eh como chivita dice y es un sabor que no descifro un sabor que no descifro y sigue comiendo la verdad es que son bien agradables de consumir gente la verdad es que yo creo que sería un detalle muy exótico llamativo si las personas las usan en un tipo ensalada o alguna comida o para adornar cualquier plato que se les ocurra lo adornan con los petalitos estos lo malo es que es una planta estacional y bueno amigos que significa que esta sea una planta estacional pues que durante toda la temporada lluvia se empiezan a germinar las semillas que quedan en el suelo que quedan aterraditas y que tienen la oportunidad y empiezan a crecer a crecer a desarrollarse a crear una reserva en las raíces para que justo cuando terminen las lluvias se desencadena este espectáculo este fenómeno en el que empiezan a florecer de una manera impresionante gente utilizando únicamente la reserva que han acumulado en sus raíces a ver chayito dice que ya descifró el sabor a ver dime en el video del yoyote hacemos un chicle hicimos un chicle entonces el sabor que me queda es a ese chicle ah es cierto verdad esa gomita como que ese sabor que te deja el yoyote si no han visto el video del yoyote ahí se los vamos a dejar en un enlace o sea tenemos muchísimos videos en el canal y y bueno si es cierto ahorita que lo menciona chayito yo también lo recuerdo te deja como a goma como es una sensación así en la boca medio gomosita ajá pero muy leve así pero si yo digo que más bien perfumadita verdad si pero si 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 asocio este sabor con el el yoyote miren aquí tenemos un coleóptero para ser un escarabajo alimentándose de las florecitas el canijo miren este este canijo alimentándose de las florecitas miren le comió todas las semiguitas miren todo 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 entonces esta es una plaga que tiene esta planta aunque también esta planta es una plaga en algunos lugares no sé si alcancen a ver esa planta que está ahí pues ese es chuchumpali pero no ha floreado miren es la pura planta y pues también se puede dar ese fenómeno miren gente por si se lo preguntaban esas que tienen el tallo verde así grueso también florean gente miren acá si encontramos una floreando pero la mayoría de las que florean tienen el tallo como moradito como este tallo moradito que encontramos por acá pero esta es de mis estampas favoritas tanto que me gustan como para una foto pero es con esta foto que nos despedimos es la que más me gustó y los invito a que le den me gusta al video y se suscriban a este canal de frutas y plantas exóticas donde les invitamos a ver más contenido de frutas y Gracias por ver el video.